¡Buenos días! ¡Bienvenidos a la plaza más bonita del mundo! ¡Bienvenidos a Benavente! ¡Viva Benavente! Y antes de comenzar la tradicional petición, permitirme que como todos los años, desde un sentimiento de respeto a todos aquellos que en algún momento estuvieron en esta plaza, abuelos, tíos, padres, madres, tengamos un momento de recuerdo con ellos. Recordemos lo mejor que vivimos con ellos aquí. Tengamos un sentido homenaje. Un fuerte aplauso para ellos dirigido al cielo. ¿Qué es lo que habéis venido a pedir? ¡Joder! 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 Nos trajeron a nosotros a ser lo que somos hoy. Un pueblo orgulloso de sus tradiciones. Un pueblo orgulloso de sus ancestros. Un pueblo con futuro. Así que para los niños, para todos los jóvenes, ¿qué es lo que queréis? ¡Joder! 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 ¡ a mí más me llena de orgullo como alcalde de Benavente, es la unidad. Esa unidad con la que hemos pasado los últimos cuatro años. ¡Qué mal lo hemos pasado! Pero juntos hemos pasado lo peor. Juntos seremos capaces de avanzar y de progresar en el futuro. Y eso es lo que tenemos que hacer. Seguir avanzando, seguir progresando, seguir manteniendo nuestras tradiciones. Y por tanto, ¿qué cosa más bonita que esta plaza? Cuyas peñas, ¿qué es lo que piden? ¡Toro! 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 Porque el toro es símbolo de alegría y si algo da alegría a las peñas, ¿qué es lo que es? ¡Toro! 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 Así que tendréis el segundo toro de Alba, es el toro del sábado. ¿De acuerdo? ¿Seguimos? ¿Qué es lo que más queréis? ¡Toro! 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 Sois! Somos un pueblo orgulloso de sus tradiciones. El toro es el símbolo máximo de unidad, de orgullo de todos vosotros, de todos nosotros, de todos los que nos precedieron, de todos los que serán en el futuro. Así que lo que os pido es, si el toro es símbolo de unidad, pero unidad en el sentimiento, en el orgullo, unidad en la superación de las adversidades. Unidad en la ilusión, en la esperanza de un mejor futuro construido con todos vosotros. ¡Venavente! ¿Qué es lo que queréis? ¡Toro! 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 Vamos a hacerlo desde la unidad! ¡La izquierda de la plaza mayor! ¿Qué es lo que quiere? ¡Toro! 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 La derecha de la plaza, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiere Buenavent es unidad. ¿Qué es lo que queréis, Buenaventaros? Pues aquí tenéis vuestro toro, ¡rencoloso! Y ahora, para finalizar, recordar, vivir con alegría, acompañarme humildemente a estos gritos. ¡Viva Buenavent! ¡Viva la Virgen de la Vega! ¡Viva el toro malo malo! Y el clásico porque coño os quiero, ¡viva la madre que os parió! Vivir la vida, disfrutar, ser felices y aprovechar como que fuese vuestro primer toro o el último. ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Viva Buenavent! ¡Viva Buenavent! ¡Viva Buenavent! ¡Viva! ¡Gracias!